¡Hola! Estamos aquí hoy para promocionar un nuevo deporte, el badminton, que fue originado en India y se hizo olímpico en 1992. Vamos a hablar con una de las jugadoras de esta zona para que nos explique cómo va el juego. Estamos aquí con María, jugadora española del badminton, que nos va a explicar un poco cómo va el juego. Pues el badminton es un deporte que se juega a 3C, en masculino hay que llegar a más puntos que en femenino, y se hace punto cada vez que el volante toca con el suelo dentro del campo, eso será punto para la persona que haya dado al volante. Si el volante sale fuera del campo, el punto será para el contrincante. Y además el saque se hace siempre en diagonal. Vale, ahora pasaremos a entrevistar a la otra jugadora española, Ana Sánchez, y le preguntaremos sobre su experiencia en este deporte. ¡Venid conmigo! Hola, Ana. Hola. Bueno, ¿qué tal es un poco de tu experiencia en el badminton? El badminton, el badminton, es decir, que es un gran deporte. ¿Por qué? Porque se lo pasa genial, como ninguno. Ya mi compañera ya habla, ha explicado las reglas, y qué deciros, es divertido. Para mí ha tenido un gran peso emocional durante todos los años que he jugado, porque ha de decir que desde hace unos 3 o 4 años, casi cuando empecé a practicar este gran deporte, tenía unos cuantos problemas personales. Tenía un poco de depresión, además tenía un grado de obesidad, pero gracias a este deporte lo pude superar todo. Estuve bajando un montón de kilos, gracias a la práctica diaria de este deporte, que además con tanta diversión, todos mis problemas de depresión se empezaron ahí. Y es que ahora mi vida gira en tono del badminton, se lo recomiendo a todo el mundo. Muchas gracias, Ana. Aquí estamos viendo uno de los entrenamientos antes del partido que tienen Ana y María. Es un juego muy intenso, como puedes ver en sus caras, no descansa ni un segundo. Ana se cabrea, ¿por qué ha fallado? Estamos en la final del campeonato de España universitario. Aquí Ana Sánchez está jugando su título, se dispone a sacar. Y Ana gana la final. Ana campeona de España universitaria. Llevaba deseando esto durante cinco años consecutivos, perdiendo la final. Es un logro muy importante para su carrera deportiva. ¡Vamos! 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 Ana, ¿tienes un segundo? Muchas gracias. Sí, pero muchas gracias. Nada, nada. Nuevo autógrafo. Ahora un poco más atrás. Ahora un poco más atrás. Ana, cuéntanos qué tal ha ido el partido. Una gran feria, ¿no? O sea, una tensión. Llevamos ya casi dos horas de partido. Y ha sido el último punto decisivo. Estábamos totalmente empatadas. Madre mía, qué tensión. Pero la verdad es que... Qué emocionante. Ana se emociona. Llevaba mucho tiempo esperando este logro. Es el mejor momento, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Ana. Un placer estar contigo. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡No! Me he de confesar que hace un par de años yo tenía un pequeño problema de obesidad. ¡Oh! De obesidad y ahora... ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Genial! Yo he de confesar que hace dos años, aparte de tener obesidad, tenía un pequeño problema de depresión. ¡Pero gracias! Ya. ¡Pero gracias! ¡Pero gracias,ด